Dos personas más se sumaron a la larga lista de ejecutados en Cancún. En este caso las víctimas fueron abatidas a balazos pasadas las 3 de la mañana de este miércoles frente a la tienda Soriana del fraccionamiento Urbivillas de la región 107 sobre avenida Paseos del Rey. Uno de los baleados fue trasladado aún con vida a una clínica del Seguro Social donde finalmente falleció. El otro que murió en el lugar tenía amarradas las manos por la espalda y el tiro de gracia en la cabeza. Los cadáveres fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la Necropsia de Ley y permanecen en calidad de desconocidos. Previo a esta doble ejecución una vivienda de la región 239 fue blanco de varios disparos pero no se reportaron personas lesionadas.